Música Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista del día. Hoy vamos a hablar de proyectos, proyectos muy interesantes para el futuro de la isla de Lanzarote que tienen que ver con el aire libre, con el deporte, con la vida sana. Proyectos que en ocasiones y a lo largo de la historia en Lanzarote nos han parecido pues una utopía. Pero hoy vamos a clarificar si esto es utopía o no es utopía con Ayrán Fernández que es técnico en el carril bici, asesor técnico en el carril bici de las piscinas de mar y también de los gimnasios al sol. Ayrán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal tú bien? Muy bien. Me alegro mucho. Oye, decía de la utopía porque es cierto que hace muchos años estamos hablando de la creación de un carril bici que ayudara a desarrollar con mucha más libertad y sobre todo con mucha más seguridad en Lanzarote un deporte que se practica por miles y miles de personas. Sí, es cierto. El proyecto bici se presentó en el 2011, 2010-2011 y evidentemente es obvio ver que ha sido un proyecto que ha sufrido de estancamiento. La razón no es otra que el planeamiento. Es decir, el proyecto bici tal cual se ideó iba de la mano de la posibilidad de establecer nuevas vías para el uso exclusivo del ciclista, pero llevaba implícito la modificación del planeamiento insular. Como todos sabemos, eso no ha podido ser y entonces el proyecto bici ha tenido que renacer. Yo creo que es lo interesante, el ver cuál es la versión que a día de hoy se puede presentar del proyecto bici y cuál es la versión que el usuario va a poder practicar del proyecto bici. Debo reconocer que en un principio, cuando por aquellos años empecé a escuchar la posibilidad de que esto fuera una realidad, me imaginé un tramo que existe entre el cuchillo y la santa, que digamos es una carreterita aparte, un carril bici aparte, que me pareció bastante pobre y luego me di cuenta que ese no es el objetivo. Es otro, es utilizar las vías. Sí, te explico. Idealmente una vía ciclista, bueno, tiene muchas formas. Hay un poco de desconocimiento en este mundo y lo cierto es que al final un proyecto de esta envergadura necesita de muchos tipos de vía. No se puede pensar que vamos a tener 200 kilómetros de vía ciclista de forma exclusiva, de 6 metros de ancho, porque además sería un impacto yo creo que incluso ambiental que no tendría mucho sentido. Al final te das cuenta que el uso que se está haciendo de la bicicleta en todos los países de éxito lo hace a través del uso mixto de las carreteras. Es decir, el ciclista evidentemente está agradecido de ir por zonas exclusivas o compartidas siempre y cuando esté protegido y se sienta seguro. Entonces, a día de hoy la solución que desde el Cabildo se ha establecido es intentar proteger al ciclista dentro de las vías compartidas, porque las vías exclusivas no van a ser posibles hasta que no se apruebe un planeamiento que lo albergue. En esa línea es en la que va, están haciendo y está creciendo el proyecto Bici. Ya se pueden ver por las carreteras de Lanzarote muchas de las vías compartidas, mixtas, donde el ciclista tiene paso preferente. Y ahora mismo estamos trabajando justo en la ampliación de todas estas vías, que por ejemplo hay, creo que son alrededor de unas 15 o 20 vías más a lo largo de todo Lanzarote, que están en desuso, que son carreteras secundarias, que dan acceso a zonas rurales y que el Cabildo ha decidido que incorporarás dentro de la red Bici como rutas compartidas, preferentes para el ciclista. Esto tiene mucho sentido cuando lo conectas en un todo con vías compartidas no preferentes, que son las carreteras actuales comarcales de Lanzarote, donde todos los días circulan ciclistas. Uniendo vías preferentes con vías no preferentes, por llamar de alguna forma, podemos generar un recorrido casi insular, donde el ciclista se sienta extremadamente cómodo. Sí es verdad que es mejorable, eso por supuesto. Es obvio para todos que ojalá tuviera un metro y medio de arce en todas las carreteras, pero hay determinadas zonas de la planificación de Lanzarote que lo prohíben. Hay otras que implicaría una expropiación cuyo proceso se alargaría mucho en el tiempo y de hecho muchos de esos procesos ya se han iniciado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que nos encontramos ante una época donde la administración, y es sabido por todos, ha sufrido un parón, un enlentecimiento en cualquier proceso a un nivel que probablemente la población lo desconozca, el tiempo que conlleva cualquier trámite en el ayuntamiento. Pero bueno, se va trabajando, se va empujando, de hecho mi labor es esa, es casi empujar, ayudar a este departamento, colaborar con este en otro, conectarlos, y ese empuje diario da sus resultados. De hecho, te comentaba que estamos de enhorabuena, que estamos ya a punto de por fin ver iniciar uno de los tramos más importantes de la vía litoral, que es el tramo 3 y el tramo 2. ¿Cuáles son concretamente? El tramo 3 es el tramo que va a unir el puerto Los Mármoles con Costa Teguise pasando por Las Caletas. Ese es un tramo que se inicia ahora ya por fin en enero. Ese trocito que es el que falta, que me imagino que el que me vas a contar ahora, que es el trocito que va desde Agramar hasta la escuela de pesca, ¿no? Correcto, después está el tramo 2 que va desde la escuela de pesca hasta la entrada del paseo de crucería. Del paseo de crucería. Fíjate tú, en kilómetros no sé cuánto es, pero si no es de los más grandes que hay en el hemisferio norte, no hay otro. Calcula, ¿eh? Costa Teguise. Puerto del Carmen. Y casi... Es que es muy largo. Es extremadamente largo, es extremadamente bonito. De hecho, se está trabajando también en un proyecto paralelo, que es el proyecto de la instalación de bicicletas de préstamo a lo largo de toda la vía litoral, que creo que por fin también va a haber la luz. Es decir, que tenemos una joya y por fin yo creo que la vamos a poder tener en todo su esplendor, ¿no? Con la incorporación del tramo 2 y del tramo 3, que el tramo 2 se contrata la semana que viene y el tramo 3, insisto, nace ya por fin en enero, pues yo creo que es una parte más, no es el todo, por supuesto, del proyecto Bici. Es lo que llamamos la vía ciclista, la ciclovía litoral, litoral, y que aporta, pues yo creo que un valor espectacular, ¿no? A Lanzarote. Oye, ya que te tengo aquí y no estaba previsto que habláramos de esto, pero me acabo de acordar y teniendo en cuenta ese tramo tan largo que va desde Costa Teguise, digamos, hasta Fariones, ¿qué opinión tienes tú, a nivel particular, no como asesor técnico, de los patinetes eléctricos? Bueno, son una realidad, son algo que se ha incorporado en el elenco de movilidad urbana de todas las ciudades, ha aparecido de repente y evidentemente siempre genera, como algo nuevo, siempre genera controversia y genera estrés. ¿Pero es que necesito hacer una ley específica para estos? Yo creo que sí, yo particularmente creo que sí, creo que al ser un vehículo más tiene que estar regulado, no puede ser que quede fuera de la regulación. Creo, mi opinión personal, es que creo que la normativa europea posiciona la velocidad máxima en 25 kilómetros por hora, en mi opinión, insisto, en mi opinión creo que es excesiva, creo que donde haya convivencia entre peatones y otro tipo de vehículos, sean patinetes o sean bicicletas, el que se crucen a 25 kilómetros por hora para mí es un exceso, creo que debiese mimetizarse muchísimo más con la velocidad del peatón para que generara muchísima más amabilidad y muchísima más capacidad de convivencia. Entonces, pasa lo mismo con las bicicletas, la controversia que hay por ejemplo en Playa Onda con la presencia de peatones, ocio y bicicletas y el aluvión de ciclistas que cruzan de un lado hacia otro por la zona de Playa Onda, incluso por zonas estrechas, pues sería minimizada si las bicicletas estuvieran obligadas a ir a una velocidad muchísimo más coherente y muchísimo más cercana con el peatón. Entonces, yo creo que, para mí creo que es una opción apropiada de movilidad sostenible en el mundo, pero tiene que estar regulada. Oye, en Stuttgart, en Frankfurt, en cualquier ciudad importante, no solo de Alemania, sino del resto de Europa, ahora mismo estarán bajo cero, estoy convencido. Venir aquí, hoy, por ejemplo, alcanzaremos los 22, 23 grados centígrados, es por ello que entendemos un poco mejor por qué vienen tantos ciclistas a lanzarte, a practicar ese deporte exclusivo. El Cabildo tiene un cálculo más o menos de cuántos ciclistas, no diario, pero a lo largo del año se pueden mover, o cuántos turistas vienen exclusivamente a moverse en bicicleta en la zona. Sí, ahora mismo sé que está la cifra, yo no la tengo ahora en mente, pero es espectacular. Es mucho. Es mucho, y sobre todo es mucho, Sergio, la economía que genera. Es muy probable que ni tú ni yo, a lo mejor, seamos conscientes de que parte de esa economía nos llega, porque lo que sí les puedo asegurar es que casi la isla entera sufre un beneficio del ciclista que viene turista, porque ahora que incluso está de actualidad la queja con el tema de los radares y de los tramos protegidos, no protegidos, es muy probable que muchas de esas personas que a las que les han contado probablemente solo una parte de la historia no hayan tenido en cuenta la economía que genera el ciclismo, incluso en cualquier venta, en cualquier bar, en cualquier tienda, en cualquier hotel, en cualquier coche de alquiler, el ciclista es un turista más que viene a la isla a hacer uso y disfrute de todas las instalaciones, no solo de los carriles bici, por supuesto. Y yo creo que eso tenemos que saber entenderlo y tenemos que elevarlo a la condición de prioridad, de prioridad, es decir, darle servicio al ciclista para mí como si fuera político sería mi prioridad, porque forma parte de la economía del turismo y de una parte del turismo además que es sabida, que es uno de los modelos turísticos con más poder adquisitivo. Claro, pero precisamente fíjate el pastón que se gasta y además es un dinero justificado, yo las promociones, yo que estudio publicidad lo sé, gástate el dinero en publicidad, bien, en buenos lugares y seguramente verás el beneficio en breve. El cabildo se lo gasta, pero luego, fíjate, unas declaraciones del alcalde de Tinajo en relación a los cinemómetros o a los radares que existen dentro de su municipio, que están puestos ahí para que la gente no se ceda en la velocidad, en unas carreteras muy delicadas porque están en paisajes realmente preciosos y la que no se puede ceder de 60 kilómetros. Ahora, fíjate, en estos radares ha habido algunos gamberros que se han dedicado a pintarlos para que no cojan fotografías. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, insiste en que se retiren. Si los vuelven a poner, los volverán a romper. Pero no solo esto, dice además, no es la fórmula romperlos, pero entiendo que si los rompen es porque están dolidos. La gente de Tinajo no es asesina, sigue diciendo, ni mucho menos. Lo que están es cabreados. Hombre, parece contradictorio que te estés gastando el dinero, primero, en seguridad. Segundo, esto es la DGT, no depende de asuntos que tengan que ver con la municipalidad, ni mucho menos. Y tercero, estamos invirtiendo en seguridad vial. A ti, no sé si puedes hacer una valoración. A mí particularmente me ha sorprendido, pero no soy yo el que esté en la entrevista. Mira, en mi opinión, ahí te hablo como Airan Fernández, no ya ni como técnico, creo que es un error, creo que es una situación muy mal explicada y muy mal entendida. Primero, creo que no creo que sea todo el pueblo de Tinajo el que esté en contra de eso. Eso creo que hacerse propietario de toda la opinión de Tinajo creo que es un error, pero eso lo digo incluso a nivel particular, pero creo que no se está explicando bien. Bien, actualmente las dos carreteras donde están situados los radares, toda la vida de su existencia han tenido esa velocidad. Entonces, creo que el debate se está obviando una parte muy importante, que es que la velocidad no ha sido modificada por el proyecto Bici. La velocidad permitida, que son los expertos de tráfico quienes deciden que en esas carreteras, por su trazado, por su poder paisajístico, por su actividad paralela en las carreteras, es 60 kilómetros por hora. Y el proyecto Bici y la DGT lo único que han hecho es posicionar determinados elementos para su control. ¿Cuál es la lectura de eso? La lectura es que DGT determina que hay un sobrepaso de esa velocidad constante y que eso pone en peligro la convivencia entre ciclistas y conductores en esa zona. Yo creo que eso hay que entenderlo de esa forma. Primero no hay que apagar fuegos con gasolina, sino con agua. Hay que explicarlo. Y la explicación yo creo que es la que va a calmar los ánimos de esa parte, de esa parte para mí, porque no creo que todo Tinajo, con la economía que genera el ciclismo en Tinajo y en toda la isla, esté en contra de eso. Porque además hay que tener en cuenta una cosa. Los números ahí son muy, son hasta vergonzosos. La diferencia que hay entre cruzar la carretera LZ67, que es la carretera de las montañas del fuego, desde Tinajo hasta Yais, son 16 kilómetros con 700 metros. A 60 kilómetros por hora tardas 16 minutos y poquito más. A 80 kilómetros por hora tardamos 20 minutos exactos. Es decir, estamos hablando de entre 3 y 4 minutos de diferencia. Esa, suponiendo que seas capaz de mantener una velocidad de 80 kilómetros por hora, que es imposible, siempre te vas a cruzar con alguien. Siempre te vas a cruzar con alguien. Entonces, hipotéticamente, tú llegas a Tinajo, sales y te encuentras la carretera vacía, tardas 20 minutos a 80 y 16 minutos a 60. Estamos hablando de 4 minutos. Por la otra opción, por la LZ57, conexión con la 30, que es Tinguatón, La Geria, la diferencia son 20 kilómetros de distancia, la diferencia son 5 minutos. Entonces, estamos hablando de 4 y 5 minutos, hipotéticamente, en el mejor de los casos. Yo creo que el debate está siendo mal informado. Yo creo que no se está poniendo toda la información en la mesa. Y yo creo que asumir que la velocidad en esa carretera deba de ser otra, ese podría ser otro debate, pero no el posicionamiento de los radares. Desde mi opinión como persona de la calle, creo que ningún político debe, bajo ningún concepto, justificar cualquier acción en esta línea. Creo que eso está totalmente fuera de lugar. Pero, insisto, para mí eso no es el problema. El problema es que yo creo que el ciudadano tiene que saber dos cosas. Uno, que las medidas que se toman son por extrema seguridad, porque es una carretera que tiene una condición especial, sobre todo a nivel paisajístico. El que haya ido por ahí sabe perfectamente la cantidad de turistas que ya no digo que se paren o no se paren a sacar una foto, sino que embelezados por el entorno, por el paisaje, por los colores que emanan de las montañas del fuego, por el juego de volcanes que hay por la carretera del Tinguatón, automáticamente enlentecen la velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Obligarlos a ir a más de 80 o a 80 para que no entorpezcan a los trabajadores que desde Tinajo tengan que cruzar? Pues yo creo que merece la pena salir cuatro minutos antes. Esa es mi opinión como ciudadano. Merece la pena, porque la seguridad está en juego. ¿Qué pasaría si mañana de repente, Dios no lo quiera o nadie lo quiera, hay un accidente y un coche que vaya a 80 kilómetros por hora atropella por un despiste a X ciclista? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría con ese ánimo de llevar la velocidad a 80? Toda Europa, toda Europa está enlenteciendo la velocidad. La DGT, sus dos prioridades máximas son enlentecer las velocidades en las carreteras comarcales y en las carreteras urbanas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes por qué lo hace? Porque la mortalidad dentro de la siniestralidad se multiplica por la velocidad. Entonces, eso está más que demostrado. ¿Cuál es la necesidad para disminuir la mortalidad dentro de los siniestros? La velocidad. La velocidad. La velocidad. Y en este caso, en una carretera de especial condición, porque tiene una convivencia que no tienen otras, que es el ciclista, constante y de manera masiva, además. Y además, digamos, la falta de arsenes, porque me parece muy bien que no tengan unos arsenes en condición, porque está pasando en mitad de la lava, de un mal pey, que como dices tú, es precioso. Pero en el caso de un coche que adelante de forma rápida a un grupo de ciclistas, digamos, el efecto de la velocidad podría incluso sacar a ese ciclista a algunos lugares, realmente, o sea, caerse en mitad de ese volcán en bicicleta, es ya en sí peligroso. Eso sería ya lo que usó el serial, por desgracia, sería lo menos peligroso. Nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos un accidente y la mortalidad en los accidentes implicando a los ciclistas es altísima, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tenemos que generar un pequeño cambio en nuestra altura de miras y ver la situación desde otro punto de vista. Yo entiendo la parte del trabajador que diariamente va y viene a Tinajo. Allá hay Sapla, allá Blanca, donde sea. Estamos hablando incluso de eso, de seis, ocho minutos. En el mejor de los casos, ocho minutos. En el normal de los casos, estamos hablando de cuatro, cinco minutos. Yo creo que merece la pena. Claro. Yo creo que merece la pena. Hay cultura del conductor insular, ¿eh? No digo el que viene y alquila un coche de fuera, sino el conductor insular, ¿tiene cultura de respeto hacia el ciclista? ¿Tienes esa sensación o no se ha hecho algún estudio? Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Yo creo que sí. Creo que el conductor lanzaroteño es uno de los mejores conductores en relación a la convivencia con el ciclista. Y que muchas veces son unos poquitos, una pequeña parte, quien llama la atención en contra. Pero dicho por los ciclistas, con los que normalmente puedo hablar, de origen europeo, de origen incluso americano, que vienen a la isla, se sorprende del buen trato que tienen los ciclistas. Están acostumbrados a una mayor controversia y mayor tensión con los ciclistas. Ellos están muy agradecidos del buen trato que tiene el conductor con el ciclista. Entonces, hagamos de eso un producto, hagamos de eso una economía, hagamos de eso un valor más de lanzarote. ¿Merecen la pena en esos cuatro minutos? Claro que merecen la pena, porque ese ciclista va a acabar dejando economía en lanzarote. Vamos a salvar vidas con eso. Vamos a ir más tranquilos incluso a trabajar. Si es que hasta deberíamos plantearnos que toda la isla debésemos de ir a una velocidad muchísimo menor, porque llegaríamos a los sitios más tranquilos. Entonces, yo creo que merece la pena de verdad atender a esta situación con una altura de miras un poquito más amplia. Y entendemos la parte que yo creo que puede estar transmitiendo, creo, en mi opinión personal, de una manera errónea el alcalde de Tinajo. Y creo que puede haber soluciones intermedias. Desde, por ejemplo, él ponía un ejemplo esta mañana, además de si una persona a las 5 de la mañana tiene que coger a su hijo e ir corriendo al centro de salud, pues a lo mejor se pueden establecer horarios donde el ciclista no va a estar, donde no hay tráfico ciclista. A lo mejor se pueden establecer horarios donde esa mayor cantidad de trabajadores que van a cruzar, puede que a lo mejor de 6 a 7, 8 de la mañana, puede que no haya otra velocidad. Pero es que, insisto en lo mismo, estamos asumiendo entonces que esa carretera te pueda saltar la prohibición de exceso de velocidad. Entonces, eso no lo podemos hacer. Pero nadie, ningún alcalde, ningún concejal, ni nadie que no sea un técnico especialista, un ingeniero de camino, no puedes estar poniendo nombres o poniendo velocidad si no eres ingeniero, si no eres un experto. Me parece bastante temerario. Pero bueno, él es alcalde y sabrá lo que tiene que declarar o no. Pero también, en serio, también ha pasado en el cabildo. Es decir, hubo un acuerdo plenario en el cabildo donde casi toda la oposición votó la retirada de los cinemómetros. Entonces, estamos en lo que hablábamos antes. Es muy triste, es muy triste que el circo político que actualmente, para mí, en mi opinión otra vez, la oposición está protagonizando, lleve hasta este tipo de medidas, ¿no? De apoyar la retirada de unos radares que lo que están haciendo es aumentar la seguridad de los conductores, de los ciclistas y de todo el mundo. Airan, tenemos que cambiar de temas porque quiero hablar de los gimnasios al sol, pero antes y primero de las piscinas naturales, que no son naturales, de ser piscinas artificiales en el mar. ¿Cómo es eso? Sí, tienes razón. Realmente, el concepto de natural viene a ser porque el agua es natural. Es decir, donde los usuarios de las piscinas van a nadar es en agua de mar. Bueno, recientemente fue inaugurada, la primera que va a salir va a ser la del puerto. Sí, muy interesante. Muy interesante el proyecto que está encabezado por la Cámara de Comercio, donde va a haber dos piscinas, una de dimensiones olímpicas, en la zona de la ampliación del puerto y otra de ocio. Pero a la misma vez que se presentó este proyecto, ya se había presentado, en este caso es una idea de proyecto que yo presenté en el Cabildo, que son la construcción de siete piscinas naturales en cada uno de los municipios, o sea, una por municipio. Se está ya trabajando, ya está asignado el estudio, donde se están planteando las localizaciones ideales para esas piscinas. Hay dos modelos de piscina, una piscina que va más con unas colleras de roca natural, donde protegemos del mar y donde colocamos unas corcheras, y hay otras más flotantes. ¿Por qué se usa una u otra? Porque, pues, bueno, no digo desgraciadamente, pero hay que vivir con ello. La normativa restrictiva en esta isla es muy alta. Y impide hasta la construcción de ese tipo de cosas, pero se puede salvar y se pueden ubicar. Yo creo que es un proyecto precioso, es un proyecto que ha abanderado, en este caso, tanto presidencia como obras públicas. Y creo que es un proyecto que, además, va a tener una salida rápida, porque vamos a buscar la forma de que sea rápido. Yo creo que en un plazo que no quiero decir, porque realmente es que no controlo del todo los plazos administrativos, pero en un plazo bastante rápido, creo que podemos disfrutar de esas siete piscinas. Dame ejemplos, venga, dame ejemplos. En el norte, por ejemplo, ¿dónde cabría una persona? Bueno, en el norte se ha complicado por esta nueva zona de restricción de interés cultural o interés, no lo recuerdo, se llama LIC. Pero hay varias posibilidades. Una puede ser Órsola, porque hay una zona que queda desprotegida, vamos a decirlo así, aunque es un poco extraño hablar de esos términos, desprotegida en la zona de Órsola. Es una de las zonas un poquito más complejas. Por ejemplo, Arrecife es bastante sencillo de ubicar. Se está pensando... ¿Arrecife se queda con la del puerto de los mármoles? Arrecife se queda con la del puerto, pero se ha pensado que es una piscina que a lo mejor queda un poco separada del centro de la ciudad y se ha pensado que a lo mejor esta zona de aquí, la zona que ya está casi preparada, la zona del islote... Me da una alegría. Sí, la zona de la punta del camello, son zonas que podrían agregar idealmente una segunda protección con una inclusión. Que nadie piense que lo que se está pensando hacer es algo que va a romper en el entorno. Todo lo contrario. Todas las personas que están implicadas en este proyecto somos las primeras que nos gustaría ver algo totalmente mimetizado, totalmente integrado, totalmente... Y además, te digo una cosa, Sergio, no estamos descubriendo nada, no estamos inventando nada. ¿Otra isla? En muchas islas, en Tenerife, están las piscinas de Bajamar que son espectaculares, en el hierro hay varias unidades, en el mundo hay infinitos ejemplos de piscinas en el mar que son de un nivel de uso espectacular y teniendo en cuenta la temperatura que tenemos en Lanzarote del Agua, donde incluso en invierno no sobrepasa los 18 grados, creo que podrían ser una de las infraestructuras ideales para... Ayrán, tú que eres técnico y asesor en esto, pero simplemente Recife, desde el islote del francés hasta Fermina, hay unas posibilidades inmensas incluso hasta la propia playa del Reducto a Marea Vacía podría tener unos proyectos realmente interesantes. En determinadas zonas podría tener un uso recreativo y deportivo espectacular. De hecho, te digo, fue justo antes de ayer cuando estuvimos con los técnicos que han sido asignados para el proyecto, visualizando todas las zonas, hemos visitado incluso la piscina que se hizo en su momento en Guatiza, que tiene también su interés. Puerto del Carmen está un poquito complicado por el tema de la protección que tiene ahora mismo todo el litoral. Yaisa está bastante fácil, parece que la zona de la Marina de Yaisa es la zona ideal, por el remanso que ya está. Entonces, estamos buscando las posiciones más ideales. Costateguice, por ejemplo, lo tiene muy sencillo, por la zona del Puerto Viejo, ese que tiene Costateguice, que está en desuso. Entonces, estamos buscando las zonas para no tener que intervenir lo máximo. Pero lo que está claro es que hay que intervenir. Y yo creo que hay que decirlo con la boca grande. Yo, por lo menos, como ciudadano, me gusta cuando veo intervención. Y creo que se está muy mal usando, y tú sabes que es mi opinión desde hace mucho tiempo, muy mal usando el término protección en Lanzarote. Creo que, además, la herencia, esto lo digo ya a nivel máximo personal, que nadie piense que esto tiene que ver con ninguna vinculación de amistad ni política que pueda tener. Lo digo desde el punto de vista como ciudadano. Creo que la herencia de César se ha tergiversado totalmente. Creo que César marcó una línea de intervención inteligente, y esa línea se ha perdido totalmente, y se ha transformado en una línea de protección sin sentido, que nos está llevando a no poder disfrutar de un montón de infraestructuras que podríamos tener. Gimnasios al sol, el deporte está de moda. Venga, dale. Los gimnasios al sol, pues, es otra cosa que ya está más que inventada. En cualquier sitio del mundo puedes ver instalaciones a la libre, de libre uso, de uso gratuito, donde las personas pueden ejercitarse físicamente. A mí me gustó mucho una versión que vi en los países nórdicos, donde realmente se hacía el uso de determinadas estructuras, de troncos y de materiales muy naturales, y que en determinadas zonas se instalaban, y había un uso totalmente libre, incluso regulado. Es decir, los ayuntamientos pueden luego generar actividades en esas zonas de ejercicio físico, donde, por supuesto, queremos poner un pie un poquito más alto y no quedarnos en cuatro barras y cuatro barandillas en las que sobras que saltar, sino que realmente hay infraestructuras muy bonitas, muy bien pensadas, casi indestructibles, y hemos solicitado a cada uno de los ayuntamientos, por cierto, solo nos ha contestado Tinajo, de los siete ayuntamientos, solicitando un espacio para que el Cabildo ubique esos gimnasios al sol. Realmente lo único que solicitamos de los ayuntamientos es que nos cedan el espacio en zonas verdes, en zonas que tengan ellos habilitadas. Nos está costando que nos contesten, entendemos que a lo mejor son fechas complicadas, pero desde aquí, ya así como asesor técnico del proyecto, les aprovecho el espacio para solicitarle a todos los ayuntamientos que por favor nos contesten, porque es importante. Es muy importante. Importante también es hacer deporte. ¿Cómo va el paleo? ¿Bien? El paleo muy bien, la verdad que creciendo. Ya tenemos 20 centros en España. Las negociaciones con otros países son constantes, son constantes. Yo, el otro día me salió una frase hablando con un amigo que está pensando irse a Inglaterra con el proyecto, y me decía, ¿y cuánto tiempo llevas? Les dije, mira, pues el año que viene cumplimos 10 años. Y dice, pues, igual es el principio, ¿no? Entonces me gustó mucho la frase de un poco, después de 10 años creo que estamos en el principio realmente del crecimiento del paleo, y creo que va a ser así y lo veremos pronto. Es fantástico y tiene muy buena fama además. Sí, creo que además la gente se lo pasa bien, la gente mejora, es una opción. A día de hoy el deporte es una necesidad. Aquí están estos vasos de agua. Todo el mundo entiende la necesidad que tenemos todos los días de beber agua, pero a veces nos cuesta entender que movernos también es una necesidad biológica. En el mundo del sedentarismo, antes no hacía falta que hubiera un centro como el paleo. ¿Por qué? Porque la vida diaria ya era física, ya era física, ¿no? El otro día escuchaba la entrevista de Juan Machín, Juan Machín, ¿no? Y hablaba de que iba a trabajar desde So hasta Playa Blanca, caminando. Entonces, claro, con ese nivel de actividad por el trabajo no tenía lugar la actividad física por salud, porque ya era activa nuestra vida. Pero a día de hoy el trabajo se ha convertido en algo sedentario, hasta en el más físico casi sedentario, y necesitamos de estos lugares para obtener esa necesidad biológica, que es el movimiento. Es que hay que entenderlo así. Yo siempre se lo digo a la gente. Primero, yo pago todas mis cuotas siempre, llevo un año metido en paleo. ¿Por qué alguien ha dicho que no lo paga? No, sino simplemente como te entrevisto y te pregunto a veces por el paleo, que lo digo porque estoy encantado. Lo digo nada más porque quiero dar, digamos, no consejo, pero sí es cierto, miren, las imágenes que se pueden ver mías de hace cuatro años en televisión, era un hombre mucho más hinchado y quizás más deteriorado mentalmente. Porque sí, lo digo claramente, el deporte es magnífico. Yo elegí la fórmula del paleo y a todo el mundo que le hablo, ¿qué estás haciendo, Sergio? Porque se te nota mucho mejor. Le digo, no, paleo. Y yo, ah, hombre, paleo. Eso está muy bien. Se lo recomiendo a todo el mundo. Aparte, lo puedo mirar por internet, puedo acercarse, asesorarse, que está bastante bien y seguiré pagando mis cuotas y luego con mucho orgullo, además. Muchas gracias. Estimado Irán, cuídate. Un abrazo fuerte. Nosotros, pues ya saben, seguimos. Mañana volvemos con más entrevistas. Adiós. Gracias. 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 Gracias.